Gracias compañeros. Hugo Maldonado, referente a estos asesinatos de dirigentes políticos, ¿qué consideración le merece? ¿Cuáles pueden llegar a ser las causas de estos hechos violentos en las últimas horas en el país? Mire, nosotros hemos evaluado la situación no sólo en Tegucigalpa o en Francisco Morazón, sino también en el norte del país, donde han sido asesinados dirigentes políticos que tienen relación inclusive con el partido de gobierno, con el partido nacional. Y debo decir, no quisiera pensar que en el país se pueda estar dando una remetida de asesinatos políticos. No queremos pensar esa situación porque no queremos que el país vaya a caer en una circunstancia natural, como la que estuvo, como la que está Nicaragua o la que está el mismo Venezuela. Entonces, lo que sí vamos a pedir nosotros es que los entes, entes investigadores del Estado de Honduras investiguen la comisión de estos delitos, se acastigue con todo el peso de la ley, independientemente de quien sea. Y la otra situación, llamar a la sensatez a los grupos políticos para que no se esté levantando ninguna apología de odio contra ningún otro sector contrario a los partidos políticos, porque esta apología del odio lo único que nos va a llevar es a confrontarnos y a seguir corriendo la sangre en este país. Y aquí, lamentablemente, la impunidad es la madre o la cobija que nos envuelve a todos. Entre otros temas, Hugo, ya la OEA también ha sido parte de este nuevo proceso de intervención carcelario, en el sistema carcelario. ¿Cuál va a ser el papel que va a jugar la misma? Mire, yo creo, he estado viendo que el gobierno de la República como que ha tomado al toro por los cuernos. Y en este caso, el abogado Luis Suazo ha sido nombrado vicepresidente para Latinoamérica del sistema carcelario. Entonces, ¿dónde se van a buscar las políticas públicas encaminadas hacia el mejoramiento de todo el sistema carcelario de Latinoamérica? Honduras, a través del licenciado Suazo, recurre a la OEA para que la OEA le ayude al manejo de los 21 mil privados de libertad que tenemos y buscar las políticas públicas que vayan encaminadas hacia el mejoramiento de la misma. La comisión o la OEA le puede solicitar a la Comisión Interamericana que actúe para beneficio y la defensa y la protección de los derechos humanos de los privados de libertad. Pero, ¿se descarta que estos acercamientos entre el gobierno y la OEA sean por conveniencia o por interés mutuo? No, es que el Estado tiene un interés, no ser demandado internacionalmente. Yo cuando hablo de agarrar el toro por los cuernos es precisamente eso. El gobierno lo que está haciendo es minorizar el impacto de las muertes violentas en los centros penitenciarios del país. Pero eso me parece que es positivo desde el punto de vista político del gobierno, pero que también nos puede ayudar al descongestionamiento de los centros penitenciarios y buscar una sana aplicación de la justicia más expedita en favor de los 21 mil privados de libertad. Bien, muchas gracias Hugo Maldonado, dialogando con nosotros temas ocurridos en las últimas horas de interés nacional. Junto a Cristian Herrera, regresamos a los estudios. Gracias. Gracias.